Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Al sur Cuando me entrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas, de cara al mundo en franca rebelde Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre